No sé, ¿Vos apretaste o no? Sí, no me hiciste apretar otra cosa. Esperá, querés. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. 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 No sé. No sé, no sé. No sé. No sé. No sé, no sé. No sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé, no sé. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!